ya lo quiero que paso? y sabe que cuesta? 3 horas pero se va me la llevo de verdad? por grande demelo 3 horas que chulo vamos pero si hace la cuenta cuantos pepinos le salen ya de los normales de ahí? 1, 2, 3 3 3 pepinos y son cuantos por el dolar? cuantos dan por el dolar? disculpe cuantos dan por el dolar del normal? 4, vaya ya ves ah pues si caba la cora a mi me gusta el pepino y este esta bueno para hacer de esos pepinos locos ah cierto de ahí sale bien si bueno quien falta aqui? quien falta aqui? juan ya compro usted el suyo? ah? como va usted? la mora, papelillo que mas? solo eso que rapido hasta chufle uy que rico se vean esos chufle esto si es rico a mi si me gusta que mas? que mas? sugar como va allí? aqui comprando una piña lo suyo ya lo compro? una libra de chicharrón y a todo esto don pay? quien lo ha visto? hay tempey como se me pierde se ven ricos verdad? don pay como va? como va don pay allí? ah de verdad como van ustedes? una sola compra hermana 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 y aqui venimos a dar a ver a que? fueron alla por aquellos lados escondidos por todas alla le anduvimos preguntando si debe le anduvimos preguntando a las señoras si a donde podían vender carne para hacer chicharrón y aqui venimos a encontrarlo pero fue la culpa de chucha pero es que yo estaba buscando carne y usted tenia que preguntar yo solo por chicharrón no por carne chicharrón como queda niño me agarra la mano venga como quede ay chucha ay chucha cataleya para donde se quiere llevar a chucha? carne para chicharrón como es? es que esto se llama chicharrones de un solo chucha quiero si anduvimos preguntando porque dice uno carne y el otro chicharrón pues ponganse concentrados los dos en lo que andan y solo los chicharrones era lo tuyo y ya? ajá pero lo tenemos que sofreer bueno sapo y usted lo suyo? a ver yo he perdido otro con esta solo jamón pero ya lo compre después ni cuenta se dio porque ya anda perdido ay diosa como esta la cosa ahi entonces pues? ahi anda dentro de la cati también detras de la cati es que después lo dijo y para el pueblo bueno y esta cati con quien anda ya? mira pues a donde esta cati mira es que tengo que contar a ti que allá encontramos chufles con chufles y vamos a hacer el invento de pupusas de chufles y ellas me pasaron la receta de como hacerlo como te dijeron? ya no me acuerdo me dijeron que piche bien picadito la tortita de chufles que lo pongas a freír con tomate chile verde cerrolla y que le eche un poquito de agua y un juguito y me va a quedar rico y eso era todo? y esta es la que me paso la receta que se llama mercedes y la otra arsenio o sea que si lleva chufles usted también? si yo llevo chufles ah este va a ser el invento eso va a ser como muy aparte de ustedes? ok que bien y podemos hacer el invento de Kujuyas bueno ya bueno y aquí al final quien es el que me va quedando? allá solo Don Pei? vamos a ir a ver allá como va Don Pei entonces que paso? a Don Pei quiere ir a ver como va allá con las compras? se lo va a arreglar si vamos a ver como va Don Pei porque Don Pei lleva la parte mas grande Don Pei? como va Don Pei? dígame como va Jack? ya estuvo? si esa manga bien rica uy si ah que frío como acabe para la jugada que a ver si 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 para que a ver de los inutiles aprendió yo aprendí porque jajaja no quiso pasar otra igual pero hoy voy peor porque no estoy hecho de ayote en serio? y yo si quería de ayote porque a mi si me gusta hacer de ayote a mi me gusta la juguera de ayote porque a mi si me gusta hacer de ayote a mi me gusta la juguera de ayote porque la te queda rica son mis preferidas toda la verdura que estoy viendo aquí está bien lima es que si mira se ve así ve y que dan ganas de comprar pues dan ganas de comprar todo está bien organizado todo fíjate que si en Tarasicio a veces cuesta bastante ajá también por los carros que pasan ahí en la calle ajá y en cambio aquí todo está seccionado y bien ordenadito y eso es bueno pues eso es bueno porque todo está bien ordenado verdad Don Pei? si yo creo que ya de aquí para allá nuevos mercados tenemos ya si si aquí está mejor la verdad si ya compraron todo lo que van a comprar? yo creo que si bueno si ya compraron todo chicos es mejor que ya ahora manos a la obra porque falta bastante lo que se va a hacer somos crudos si 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 bueno pues vamos saliendo entonces si ya compraron viva esta bebo sobrina no por eso pues bueno si es que vaya si ya compramos vámonos yendo pues porque hay mucho deje de andar con Chua el que es de Cataleya son mis compañeros de trabajo yo me tengo que llevar bien con todo si caballo pero este vivo llenemos 10 minutos vámonos chicos ya si estuvo ya todos compraron vámonos estoy peleando la clase de Chua verdad que si? ni llorando peleando es que ella así es es que a usted lo quiere lo odia ay seguramente yo le pedí a la Cati porque se peleó con la con la ay ya ve que anda bu mira pues allá anda otra vez ya con el sapo we están ambiciones y parecía mercado parecía mercado de verdad que si ay no vámonos pues vámonos porque tenemos que llegar allá hay buena cosa pequeña si que va a llevar para ese toque para servirle no se de café cocomagua si creen caramelo mal y dulce sobrina que ocupada la veo por ahí bueno gente al parecer estuvo más rápido y más fácil de lo que pensamos la verdad porque según mi idea los íbamos a tardar un montón diré yo no hay que saber por qué el casillo el casillo aquí 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 viene el casillo y todo eso es lo que yo voy porque allá ustedes unos se van por un lado otros por otro y en cambio aquí en un solo lugar compramos todo tranquilo fácil lácteo rocita ok lácteo rocita ok lácteo rocita como es realmente mercado mercado de acá pues viste que aquí solo vi yo en Waze lo busque solo mercado municipal de cajuta lo decía en Waze está bien pues también organizado y eso es lo que me gustó que está bastante organizado todo y ahí va a no empezar y bien a nadie se le olvida nada porque después de allá es cierto ya tenía un punto raro porque solo chiles jalapeños comprados lo que pasa es que todo lo han comprado en general eso es todo lo que tu compraste? eso es todo lo que yo compro yo en serio? porque es lo que necesito allá está en la serie y lo demás lo han comprado en general y al queso? usted va a comprar bastante queso eso lo llevan todos usted va a comprar todo el queso que se va a ocupar pues pey ok hola hola hey Julio de verdad te lo juro que he perdido andado a donde? 10 vueltas y al mismo lugar iba a aparecer en serio te perdiste? donde está el puesto de las verduras? porque era donde llegamos va aquí y aquí y de repente vio al diablo allá está el diablo me salve? a ti Hernando vos perdido igual le dio con chumas es que los mariscos están allá es que vos llevabas mariscos no, llevabas con puces de camarón por eso que están puestas ajá es que están bien ordenados me he fijado yo porque por ejemplo aquí es donde está solo comida y todo eso allá está lo de licorería de este lado de verdad porque yo pensé que donde estaba todo tipo de carne y todo eso vendía en estos pero no 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 carne aparte y mariscos otro lado y nos dice la catalella que fue hasta por allá y que no encontró nada de carne allá estuvimos pero donde fue es que la catalella lo acordaste ah iban ya no pero íbamos adelante de paterna pero ahí perdimos a paterna no allá allá anduve con chumas no solo yo sola atarantada ah bueno unas bichas allá están escondidas y va a ir tomando fotos y porque no va y le dice solo tomémonos una ¿sabes por qué? así anda con el pepino el sapo solo siente el olor a comida y ya le da hambre que es que eso le hambre yo tengo hambre como sos catalella? me acabas de decir que llevas hambre ahora que ella no la Wendy dijo ah yo mango voy chupando Wendy lleva hambre pues ¿por qué? la madre llevo jajajajajaj me ha comido el tolzate de pan mira su sobrina está... una limonera sobrina limones es verdad mire ven pero si es que allá tenemos limones la Heidi y yo no se lo que han mire por ella gaste un anduve prestando un dólar Julio ¿en serio? porque mi amor envítenme a un algo ácido y cuando yo le dije yo no ando en piso y me mandó a tratarme así es la gran palabra solo por la Heidi solo por los que no le compre y yo para que ella no me tratara más y para que no se nos arrancan conmigo le tuve que ir a prestar un dólar Pay para comprarle un mango a la... Camila juela usted ya agarrando el papel de Julio anda usted no 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 de víctima de víctima porque siendo de la víctima esta oye chuga si yo le regalo algo lo hago con todo con todo el corazón y yo le dije Camila compre algo ay no mi amor no ando yo escuché la mala palabra de verdad y me fui y yo también le pregunté ella no ando por otro y le dije otra yo pues es la si la Heidi Heidi usted anda haciendo eso tratando mal de la cataleya tuve que ir a prestar un dólar porque yo la quiero tanto a ella y para que se comiera el mango ácido porque andaba antojo ella usted ando todo la Heidi de algo ácido la Heidi antojo y anoche andaba como una gran chupadona aquí yo no se lo que pasó Heidi limones lleva no me vaya a decir que ella me va a hacer tío para echarle al pollo sea sincera sea sincera mejor para echarle al pollo para echarle al pollo para echarle al pollo pero a las cosas no les es de que rato a la comer jebola eso vi yo fíjate que desde lo compró no se lo ha despegado ni un momento se lo ha despegado ni un momento se ríe se ríe ay que rico está aquí ojalá complejera mi casa que rica esta ventrisa que era lácteos como el queso ojalá complejera no miren el queso miren el queso por allá vi que iba choco por allá iba choco el anda pisto vayas en el kilo 5 el anda pisto de verdad ah de veras ese queso allí hubiera mojido fíjate mentiroso pero fíjate que ahora yo creo que hay uno también allí casi entrando en la entrada para salir para cara sucia creo que hay uno pero me volvemos